Tus ojos me vieron marchar aquella vez Llorando dijiste te amo otra vez No empieces, ya todo se acaba Tu vida a mi lado ya se terminó Tus ojos decían mil cosas al mirar Recuerdos que en mi vida nunca morirán Tu pelo brillaba en la noche Tu boca sedienta pedía perdón Tus ojos decían te quiero Tus ojos marcaron mi adiós Me marchó llorando el pasado Te quieres, todo terminó Música Tus ojos mentían en cada despertar Tu cuerpo temblaba en silencio y sin hablar Mentira, todo fue mentira Y yo que creía, creía en tu amor Tus ojos decían te quiero Tus ojos marcaron mi adiós Me marchó llorando el pasado Me marchó llorando el pasado Llorando el pasado Que quieres Todo terminó Música 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 Música